Ya nos hicieron perder un cuarto de nuestros recursos en esta batalla, soldados. Estamos observando su progreso. Estamos avanzando hacia un objetivo en el sector César. Seguimos una. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eliminamos a la mayoría de sus fuerzas! ¡Estoy relojando! ¡Estoy relojando! ¡Estoy relojando aquí! ¡El enemigo está muerto ahí! ¡Están tomando el control de esta batalla! ¡Tenemos que cambiar nuestras tácticas! ¡Uno de nuestros objetivos está bajo ataque! ¡El enemigo está muerto! ¡El enemigo está muerto! ¡Gracias! 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 ¡Reloading over here! ¡Under heavy fire! ¡Gracias a ver! ¡Gracias! ¡Suscrits! 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 Las fuerzas aliadas capturaron al Sector Bertha. ¡Maki! 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 ¡Está saliendo del campo de batalla! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Ruñan la granada! El sector ballena fue capturado por las fuerzas aliadas ¡Gracias! ¡Suscríbete al enemigo! Ahora tenemos la mayoría de los sectores Están atacando uno de nuestros objetivos El sector César ahora está bajo el control del enemigo El enemigo está controlando demasiados sectores Las fuerzas aliadas están atacando Perdimos un objetivo del sector Anton Están controlando el sector Anton El enemigo tiene el control El enemigo tiene el control del enemigo El enemigo tiene el control del enemigo